Y vamos a seguir con todo positivo, ¿no? Me dijo aquí Carlos Guamana, aquí vienen buenas noticias para usted. Y es que, si tiene niños, ¿va a poder reclamar algunos créditos? Claro que sí, el crédito esta vez va a duplicarse, son dos mil dólares por niño. Imagínese, antes solo eran mil, ahora va a tener dos mil dólares, y ese numerito puede subir cada vez más. Por cada niño en tu deducción de impuestos. Así es, pero viene con truco. A ver. Tiene que tener seguro social y que realmente el hijo viva en Estados Unidos. Ya no tiene que ser que viva en Canadá y en México, no tiene que vivir en Estados Unidos y en su casa. Eso es muy importante. ¿Edad límite? Edad límite que pase de 14 para abajo. Ok, de 14 para abajo. Sí, pero tiene que comprobar que realmente vive. Y eso quiere decir que tiene que dar al preparador de impuestos documentación como el récord del doctor, el récord de la escuela, para que compruebe que sí vive ahí. Y si el niño ya está más grande de 14 años, ¿ya no lo puedes deducir? Sí se puede deducir, pero ahora le van a dar 500 dólares. No solamente un niño, también puede ser cualquier persona que viva en su hogar y entonces le van a dar 500 dólares, así sea el tío, el primo, el vecino que vive en su casa, ese le van a dar 500 dólares. Pero siempre y cuando vive en su hogar. Y que tenga número de seguro social. Que tenga seguro social o también ITIN. Pero también viene otro truco. A ver. No tiene que vivir en México ni tampoco en Canadá, porque antes eso sí se podía poner. Si vivía en México, Estados Unidos o en Canadá, podía tenerlo. El detalle es que tiene que vivir en su hogar. No vaya a poner que tiene los dependientes en México porque no va a calificar. No se van a calificar ahora. Ok, crédito tributario por el ingreso del trabajo. Eso ayuda muchísimo para las personas que están trabajando. Eso quiere decir para las personas que no ganen mucho ingreso. Si usted tiene más de tres hijos, el número se sigue creciendo. Ahora son 6,841 dólares que va a subir. Y entonces ahora ese dinero usted lo puede tener más aparte del Child Tax Credit. Y ya estamos hablando de 8,000 dólares. ¡Wow! Estas son puras buenas noticias para las que tienen familias grandes. Ahora la deducción estándar. Eso también para las personas. Ahora, si usted renta y usted no tiene un hogar donde usted está pagando un mortgage, entonces va a ser 24,000 dólares para una familia que sean casados y que tengan hijos. Entonces esos 24,000 dólares va a pagar menos de impuesto, más el crédito de los niños, más el crédito del trabajo, entonces usted va a ver un reembolso bastante grande. ¿Y del tío que vive ahí también o de la abuelita que vive ahí también? Entonces siempre y cuando todos vivan en el mismo hogar y tengan el comprobante. Si usted no tiene el comprobante, se va a meter en serios problemas. No ponga dependiente de alguien más porque si no les va a tocar pagar mucho dinero. ¡Ah! La multa por mentir es gravísima. Sí. Y esta multa no solamente se la van a poner al que prepara los impuestos, sino también al que firma, que ese es usted. Entonces, la multa va para los dos. Mucho cuidado con eso.